y hoy os voy a hacer un tutorial del beatbox de yacho vale entonces el beatbox que voy a hacer es el de bow bow vale seguramente como lo he dicho el nombre no sonará mucho pero a lo que vamos avanzando en el vídeo pues sabréis cuál es entonces empezamos seguramente algunos como sepáis vale el beatbox tiene principio vale nudo y final el principio es solamente se concentra en la melodía entonces la melodía del beatbox que vamos a hacer hoy es tan que así vale esta que ha sido la melodía entonces cuando cuando ya sabemos cómo hacer la melodía pues señal de los platillos los platillos solamente son la ts vale en plan en plan que te pego vale un poco de no a ver es la ts básicamente vale y es tal que así entonces si la juntamos con la melodía sonaría tal que así si os preguntáis cómo hacer la voz esta del sonido de este de es solamente hacer pero raspando voz o sea rascando la haciendo vale es lo mismo que hacer pero rascando la voz haciéndolo más potente vale entonces ya veréis cómo abrís la boca pues se hace otro sonido diferente salen sólo es fácil vale entonces seguimos con el nudo el nudo del nudo del beat este de yacho pues arranca comienza con un bombo empieza la p la p es una p diciendo plan pp pero exagerando vale o sea tenemos que apretar los labios muy exageradamente y hacer como una p en plan fuerte en plan de acuerdo lo tenéis más o menos vale entonces es entonces cuando lo tengamos ya dominado pues lo juntaremos con él aún aún este es el boom vale de acuerdo lo tenéis más o menos ahora lo haré con la voz normal y así veréis como como es sería vale es fácil es solo hacer la p exagerada y luego juntarlo con él con la voz que os he dicho antes entonces quedaré tal que así de acuerdo entonces hemos hecho la p y el bow ahora lo juntaremos una pf la pf es la p exagerada que hemos hecho antes y acabando con una con el sonido de la efe vale entonces si lo juntamos con todo el nudo que hemos hecho sería ves ya empieza a salir solo es cuestión de práctica poco a poco ya os irá saliendo ya veréis y luego cuando ya tenemos el la p el bow y la pf ahora le añadiremos dos platos entonces que debería pero bueno vamos haciendo así y cuando ya le tengamos dominado pues seguimos con el vídeo vale ahora y ya tenemos la p el bow el pf y las dos tss ahora volvemos le añadimos otra pf la caja y acabamos con la ts vale la caja como se hace la caja instalación de esto pero más exagerado en plan vale entonces quedaría tal que así vale ahora lo he hecho sin la melodía para que se escuche entonces quedaría tal que así se lo juntamos todo o sea la p el bow la pf las dos tss la pf la caja y la ts sé que queda ligante pero seguramente abajo pues se va a ver la estructura entonces sería tal que así vale y sería tal que así ahora el final cuando ya hemos hecho así varias veces acabamos hacemos un pequeño final para volver a renovar desde el principio vale entonces sería tal que así el final es la ts y ahora vemos el final vale que sería el final es haciendo la melodía con la p la p en las notas negras donde es como antes en el principio con la ts pero ahora con la p vale y acabando con una caja o sea sería tal que así se lo juntamos exageradamente todo vale sería vale y aquí al hacer la caja volvamos desde el principio bien tengo que añadir que ya ha hecho a veces hace dos bows en cambio de uno que sonaría tal que así vamos 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 vale añade dos bows y la estructura es la p la exagerada dos bows la pf dos tss p y pf sé que es que es un poco así 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 como que es como 3 a veces hace hasta tres bows en el mismo beat pero cuando hace tres pues cambia todo vale es un mamá un mamá vale, hace la P exagerada los tres bows, acaba con una PF, luego se queda esperando y luego hace la P y la PF y es así todo y bueno seguramente empezar con el sencillo con un bow y ya poco a poco iréis mejorando, espero que os haya gustado el tutorial y ya está hasta otra